Un anuncio de Beyoncé se ha censurado en Londres. El spot anuncia el último perfume de la cantante y no podrá ser emitido durante el día por su fuerte contenido sexual. Hit, que así se llama el perfume, es el más exótico de Beyoncé. Por eso los encargados de la publicidad hicieron un anuncio que respondiese al espíritu sexy de la fragancia, pero sin caer en lo indecente. Los propios publicitarios declararon que las imágenes que adornan Stan y Marquesina son bastante menos directas que algunos vídeos, especialmente de raperos, que muestran comúnmente a mujeres con poca ropa.